...que vengan a manifestarse porque al lunes hubo acuerdos con el Ayuntamiento de la Comisión Federal, hoy se vayan a inconformar, insisten en situaciones de salud principalmente, ¿no? ¿Que nos pudiera comentar acerca de esa situación? Bueno, hay que aclarar que el tema de la subestación fue un tema que se aprobó en Cabildo desde la administración pasada. Se acordó por parte del Cabildo, por mayoría de los votantes, establecer en ese lugar una subestación ante la gran necesidad que tenía Comisión de poder servir, otorgar el servicio de energía eléctrica a esas colonias. Estás hablando de una zona donde existen más de 10.000 habitantes, de más de 15 colonias en esa zona, y que Comisión informó al Ayuntamiento que ya no podía prestar el servicio de energía eléctrica en esa zona si no se creaba una subestación porque la están jalando mentidos desde las subestaciones al agua. Desde febrero del año pasado, el Cabildo aprobó, por lo que me informa, se tuvo reuniones con los vecinos, vecinos de esa colonia, y vecinos de esa colonia, algunos nos manifestaron que están de acuerdo y pidieron a Comisión una obra compensatoria. Y Comisión accedió a hacer en su momento un jardín lineal en la parte del centro de la colonia y evidentemente pues hasta ahí estaba el acuerdo, se entiende que era con los vecinos, pero que además por la necesidad del servicio de energía eléctrica se destinaba a este lugar para las prestaciones. Hay que aclarar que este fraccionamiento en particular es un fraccionamiento que está desarrollando el Insubi y hoy vienen otros vecinos, algunos del fraccionamiento y algunos de otros fraccionamientos aledaños, molestos por la instalación de esta subestación. Y pues es claro porque desafortunadamente el Insubi no ha garantizado un buen estado de las calles, no ha garantizado un buen estado de las banquetas, nosotros tuvimos que meternos al alumbrado, entonces el día de ayer tuvimos ya una reunión con el Insubi, que es el desarrollador de ese fraccionamiento y yo le decía pues lógicamente que están molestos por la subestación, los servicios básicos no están al 100 y todavía les estás imponiendo una subestación, pues claro que hay molestia. El Insubi quedó de que el próximo martes va a mandar a su personal técnico, junto con nuestro personal técnico, para hacer un diagnóstico y un levantamiento de qué necesita hacer en su fraccionamiento para poder entregarlo. Y además es un fraccionamiento donde desafortunadamente también se generan temas de inundación, entonces también hay una posibilidad de crear ahí un canal pluvial para que garanticemos que no se inunden las calles. Entonces el próximo martes tendremos reunión ahí con los vecinos y estaremos notificando. En el tema de salud, Presidenta, ellos argumentan que quedan en un estudio con Secretaría de Salud para descartar daños. Estamos preparando el oficio que vamos a enviar precisamente a la Secretaría de Salud, porque hay que mandarle todo el proyecto de la subestación para que sea la perita en esta materia, en este tema de la Secretaría de Salud, que nos diga si efectivamente se corre algún riesgo por parte de los vecinos cuando se construya esta subestación. La Comisión Federal está haciendo lo propio, pero claro que si de materia de salud se determina que hay algún posible daño, pues nosotros no vamos a estar de acuerdo. Pero hay que aclarar que no tenemos ese dictamen. También, Presidenta, preguntarle, ¿es legal la construcción de Comisión Federal? Es decir, ¿se cuenta con los permisos de construcción? ¿El terreno es propiedad de Comisión Federal? Es decir, ¿no hay nada en ese sentido que señalar? No, sí tienen los permisos. Insisto, no es un proyecto que se dio en esta administración, fue desde la administración pasada, se iniciaron los impactos de estudio ambiental, o sea, tú no puedes dispensar ningún trámite y bueno, hasta donde tengo entendido y por la información que nos proporcionaron, ya tienen la licencia. El paso es que cuando nosotros acudimos para clausurar esa obra, físicamente no estaba ahí la licencia porque la tenían ahí en sus oficinas, se suspendió. Ayer ya nos hicieron el requerimiento para la apertura y pues tendremos que resolver conforme a él. Decirlo también, Presidenta, que en su momento, hace un año, cuando se prestó este proyecto, había incluso aval de algunas familias inmediatas en la colonia, ¿no? Sí, había algunos vecinos, pero estamos investigando qué fue lo que pasó ahí. Hoy pues justamente, yo insisto, con razón los vecinos dicen, oye, no tengo mis calles al 100, no tengo mis banquetas al 100, no tengo todo lo que yo necesito y aparte me estás construyendo una solicitación, pues yo creo que es parte de esa molestia y por eso invitamos a salir y subir para que juntos busquemos alguna solución para ayudar a la colonia. Esta reunión sale el próximo martes, ¿cómo es? El próximo martes, a partir de las 9 de la mañana.